Son dos ídolos de la gente Dos ídolos de la gente Hasta que se acabó y la planta está en la mitad de la cancha Abajo en mi comedor un bañito de chiquito en un balconcito y arriba la habitación Hasta que se acabó la planta está en la mitad de la cancha Vos cuatro a cero Si, cuatro a cero A mi me gustan los ojos A mi me gustan los ojos Un poquito de envidia, Juancho Un poquito de envidia, Juancho Se va